Hola y bienvenidos a todos Gracias por seguirme Y hoy os voy a hacer la última lectura De este ciclo de lecturas que estoy haciendo Por ser el día del libro Y hoy os voy a leer El arte de amar de Ovidio El segundo libro Que se titula Alaba los defectos de tu amada No reprochen nunca los defectos de una joven A muchos amantes la ha sido De gran utilidad semejante disimulación Aquel que llevaba un ala en cada pie No reprobó en Andrómeda el color del semblante Andrómaca sorprendía a todos por su talla desmesurada Pero Héctor encontró que su altura No excedía la regular Acostúmbrate a lo que te parezca mal Y lo llevarás bien El hábito suaviza muchas cosas Y la pasión incipiente se alborota Por una nadería Cuando el ramillo injertado Se nutre en la verdadera corteza Cae el menor soplo del viento Pero con el tiempo arraiga Y desafía la violencia del huracán Y ya echa una rama vigorosa Enriqueza el árbol Que alberga ahora sus frutos adoptivos El tiempo termina borrando todo Aún las deformidades del cuerpo Y lo que señalamos como defectuoso Llega por fin a no serlo A un olfato poco acostumbrado Le repugna el olor Que despiden las pieles de toro Y a la larga termina por soportarlo Sin repugnancia Suavizamos con nombres amables Algunos rasgos defectuosos Llamemos morena La que tenga el cutis más negro Que la resina de iliria Si es bizca digamos que se parece a Venus Si es pelirroja a Minerva Consideremos como esbelta La que por su aspecto demacrado Parecen más muerta que viva Si es menuda di que es ligera Si es robusta lava su exuberancia Y disfraza cada defecto Con los nombres de las cualidades Que se le encuentren más próximas Hasta la próxima Hasta la próxima